noticias de venezuela antonio ledesma pide a la comunidad internacional que reaccione ante la advertencia de maduro el fraude no va a ser posible venezuela acude a las elecciones presidenciales en un contexto económico distinto pero con dificultades históricas hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros iniciamos con las noticias más impactantes de venezuela el opositor venezolano antonio ledesma pide a la comunidad internacional que reaccione ante la advertencia de nicolás maduro de que si se pierden las elecciones del domingo habrá un baño de sangre ledesma exiliado en madrid dijo este viernes a efe que a maduro solo le quedará la represión convencido de que el candidato de la oposición el mundo gonzález ganará los comicios por ello instó a más países a que se sumen a las voces contra esa amenaza como han hecho los mandatarios de brasil luis ignacio lula da silva chile gabriel boric de colombia gustavo petro y de honduras xiomara castro entre ellos a españa al recordar que el ex presidente del gobierno español josé luis rodríguez zapatero está en venezuela como observador electoral por el grupo de puebla un foro de izquierda latinoamericano y europea el fraude no va a ser posible porque por parte de maduro observó el opositor pues las encuestas dan a gonzález al mundo gonzález una ventaja de 40 puntos y la oposición espera contar con representantes en el encuentro donde se van a contar los votos en los que cerca de 90 mil centros de votación los van a estar vigilando por eso llama al resto del mundo a que haga todo por disuadir a maduro no veo a los militares disparando contra familiares que se manifiesten contra el presidente tras las elecciones aseveró el exalcalde de caracas confiado en una afluencia masiva en las urnas constató que muchos venezolanos residentes fuera del país han viajado para poder votar en venezuela ante las dificultades para hacerlo en el exterior de los cerca de 7,7 millones de venezolanos que dejaron su país en los últimos años son algo más de 69 mil quienes pueden votar en el extranjero de los cerca de 441 mil venezolanos que residen en españa algo más de 22 mil pudieron inscribirse desde españa perú chile hay que echar el resto para votar comentó aunque suponga un esfuerzo económico con billetes de avión en algunos casos a más de 2 mil euros en trayectos como el de madrid a caracas que sea un baño de votos de alegría por el triunfo confió el edema coordinador del consejo político internacional de maría corina machado la candidata opositora que fue inhabilitada y reemplazada por gonzález al frente de la plataforma unitaria democrática el chavismo en el poder desde 1999 y con maduro al frente desde el 2013 no tendrá otra alternativa que aceptar la derrota y facilitar la transición afirmó el opositor en un proceso con garantías incluso para él no habrá linchamiento ni casa de brujas pero tampoco habrá impunidad habrá justicia pero no puede ser una venganza aseveró antonio ledezma tonelé de más señores tiene bastante razón las elecciones en venezuela venezuela acude a unas elecciones en un contexto económico distinto pero con dificultades históricas la venezuela que celebra elecciones presidenciales este domingo dista mucho en materia económica de la que acudió a las urnas en el 2018 cuando enfrentaba la hiperinflación desabastecimiento e inactividad cambiaria entre otros males aunque todavía persisten problemas de vieja la data como los bajos salarios de la pobreza y la crisis de los servicios los 10 candidatos entre ellos el dictador nicolás maduro promete un próximo sexenio de oportunidades para todos incluyendo a los migrantes que quieran retornar con planes de recuperación y sobre todo de mejoras en las condiciones de vida y en los ingresos a continuación vamos a ver diez claves de la economía de venezuela entre dos mil dieciocho versus dos mil veinticuatro el pib el producto interno bruto pib cayó más de un setenta por ciento entre dos mil tres y dos mil veinte según cálculos independientes registra mejoras desde el dos mil veintiuno y las autoridades prevén un crecimiento superior al ocho por ciento este año sólo en dos mil dieciocho se contrajo un 19,6 por ciento de acuerdo con el banco central de venezuela bc la inflación en el dos mil dieciocho el país vivía una hiper inflación que cerró el año en ciento treinta mil sesenta por ciento y que duró un cuatrenio hasta el final del dos mil veintiuno tras lo que empezó un proceso de desaceleración de ritmo de crecimiento de precios con altas y bajas que llegó al uno por ciento el mes pasado su nivel más bajo desde el 2012 el abastecimiento los anaqueles vacíos eran la imagen común en 2018 cuando el abastecimiento era de sólo un 30 por ciento según los datos suministrados a efe por la acción nacional de supermercados y autoservicios ansa que calcula hoy que ese porcentaje está en un 98 por ciento el caso de la pobreza también el del petróleo que todos sabemos cómo se mantuvo el sector eléctrico la moneda los controles el empleo el salario y el régimen quiere decir que todo esto mejor comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo